De nuevo con todos ustedes apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en su programa que ya es un toque de queda, Pastores con Olor Oveja. Y estamos viendo al inicio de este mes de septiembre, pues el valor del mes del plan pastoral que tenemos. Pues ese valor del mes es el sobre todo hablar de la palabra, fortalecidos por la palabra. Y esa es la palabra de Dios en este mes que nos ilumina y nos conduce hacia la paz y la alegría. Fortalecidos por la palabra. A mí me gusta mucho eso, el valor. Señor, realmente uno piensa que a uno lo fortalece el alimento que come cada día, ¿verdad? El arroz, la habichuela, como que uno piensa en eso. A nosotros nos fortalece el alimento que ingerimos cada día. Pero en este plano de la vida cristiana y de la fe es fundamental la palabra, la palabra de Dios. Y qué bueno que se haya dedicado este mes de septiembre a la Biblia, la palabra de Dios. Realmente nosotros estamos como católicos, debemos saber por qué el mes de la Biblia es septiembre. Y debemos saber, porque eso es algo nuestro. San Jerónimo, el amante de la Biblia, estudioso de la Biblia, San Jerónimo, fue el que tradujo la Biblia al latín, que gracias a él vino a nosotros. La tradujo del hebreo y griego al latín y gracias a él llegó a nosotros. Pues San Jerónimo se celebra el 30 de septiembre. El 30 de septiembre para nosotros los católicos es el día de la Biblia. Aunque aquí en el país pusieron el 27, creo que es, la Cámara de Diputados pusieron un proyecto de ley que fuera eso, pero fue algunos hermanos separados. Para nosotros los católicos y el origen de esto es eso, que San Jerónimo se celebra el 30 de septiembre y en honor a él es que se viene el mes de la Biblia. Qué interesante, monseñor. Y también hay una frase muy conocida de San Jerónimo, que ustedes también la conocen, que es el que desconoce las Sagradas Escrituras, desconoce a Cristo. O sea que hay que conocer, hay que profundizar en las Sagradas Escrituras, hay que amarla, hay que quererla, hay que leerla, claro está. No es simplemente para que esté ahí en un estante ahí de lujo. No, 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 hay que leerla. Yo felicito a aquellas personas, aquellos hermanos, que de día tras día leen algún texto de la Sagrada Escritura. Leen la palabra diaria, monseñora. Ahí día tras día se acuestan meditando los textos sagrados. La palabra de Dios, dice Timoteo, sirve para instruir, para enseñar, para formar, para corregir. La palabra de Dios es todo. Lámpara es tu palabra, Señor, luce en mi sendero. Interesante ver que esta fortaleza de la palabra de Dios, que se nos invita a tomar conciencia en este mes de septiembre, mes de la Biblia, cada vez más, como decíamos el Señor y Padre Kennedy, va calando en la conciencia de la gente, de los cristianos. Y por eso vemos que por tantos medios la gente busca el modo de tener acceso a leer esa palabra de Dios cada día. Y en esto debemos reconocer como un gran adelanto y una gran riqueza para nosotros en la evangelización, que haya tantos medios dispuestos para que la gente pueda tener cada día en sus manos al menos un versículo de la Biblia. Tomado del Evangelio del día, otros escogen una frase del Evangelio para el día y la hacen vida. Son todos estos medios que nos ayudan a redescubrir esa riqueza que hay en la palabra de Dios y la fortaleza que ella nos da a nosotros también. Y yo he escuchado gente que da el testimonio de que la palabra que leyeron al comenzar el día, una frase del Evangelio que se tomaron para reflexionarla, pues le ayudó durante ese día a enfrentar muchas situaciones que se encontraron. situaciones de conflicto en su trabajo, en la vida de la familia también, en la calle cuando van camino a su lugar de trabajo y sus actividades. Hay una palabra que va resonando en su mente y en el corazón todo el día, porque la leyeron al comenzar el día, la jornada, y eso le ha servido como punto de referencia para enfrentar cualquier situación diaria. De manera que, como decía Monseñor al principio, esa fortaleza no es solamente para nosotros alimentarnos físicamente, sino que la palabra nos alimenta y nos fortalece para tener entonces criterios con los cuales responder a las distintas situaciones que cada día vamos encontrando. Y la palabra, por eso hay que asimilarla. La leemos, la escuchamos, la meditamos y la interiorizamos. Y entonces, eso se llama como, igual que los alimentos, el proceso de asimilación, lo hacemos parte de nosotros. A los alimentos nosotros lo hacemos parte de nosotros, lo convertimos, el organismo se encarga de hacerlo parte del cuerpo. Y así mismo la palabra, lo hacemos parte de nuestro ser. Y esa palabra entonces va guiando nuestra vida, nos va conduciendo por la vida y en todas las situaciones. Por eso la importancia de esa palabra que nos fortalece. Por eso hablamos de fortalecidos por la palabra. Usted sabe, Monseñor, que cuando yo vi y escuché ahora cuando esa frase, fortalecido por la palabra, yo no pensé en nadie, pensé en mí mismo. Porque hay a veces, algunos momentos, que uno está en baja. Y una vez, una vez yo estaba así, un momento sereno, tranquilo. Oye, y digo, ¿qué? Y déjame leer un poquito. Y comencé a leer la Sagrada Escritura. Oye, mientras más iba leyendo, más se iba fortaleciendo en mí, mi corazón, mi fuerza espiritual. Y cuando llegó un momento, ya yo me sentía como fuerte. Según los textos que iba leyendo, eso me iba dando la fuerza necesaria. Por eso, si estás en algún momento triste en la vida, ahora que hay tantas personas en depresión, lee la Sagrada Escritura. Léanla. Un capítulo diario, si es posible. O un texto, un mensaje. Lee, lee, comienza a leer. Y tú verás cuánta hermosura. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las Cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles. Son una riqueza inmensa que hay en la Sagrada Escritura. Cada libro de eso es como un sabio que uno va a consultar. Cada libro de eso nos da un mensaje nuevo, diferente. Dios no se repite. Dios siempre es nuevo, porque hace todas las cosas nuevas. Con esta motivación para dejarnos fortalecer por la Palabra de Dios, les invitamos ahora a seguir en sintonía con nosotros y en regla de todo. La fortaleza. La fortaleza. La fortaleza. La fortaleza. La fortaleza. La fortaleza. Gracias por ver el video.